...apoyo que le han brindado a estos algodoneros de la Unión Laguna y ahí vamos a ver parte del resumen que empezó medio mal para el equipo lagunero. Sí, se puso adelante el equipo de los toros, cuatro por una, tomó ventaja, un error del abridor de hoy, Luke Farrell, en parte le abrió la puerta. Antes, Clementina, con este bombazo, fue cuestión de centímetros que esa pelota no se fue de honrón y anotaba. Mucha gente nos preguntaba, Aarón, si en la regla de terreno el color amarillo no significa el cuadrangular. Sí, si pega en lo amarillo y se va del otro lado es con ron. Si pega en lo amarillo y regresa, está viva la bola. Bueno, ahí veíamos el doblete con el que se empataba. Los toros, además, Armando, haciendo el daño con dos outs. Hicieron dos carreras temprano en la segunda y luego otras dos en la cuarta para, pues de esta manera, colocarse con una buena ventaja cuatro por una. Repito, todo el daño con dos outs. Oye, pero qué formidable, qué formidable que Nico Telache, después de haber batallado tanto, 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 tanto batallar en su trabajo en la serpentina, hoy viene y saca cuatro outs. Pero déjame decirte algo. Dos, cuatro ponches. Sí, sí, sí. O sea, Nico Telache hoy sin duda merece un reconocimiento como Taylor Williams, como Joan López, como Thomas McEnroe, que lanzó dos entradas inmaculadas, seis hombres, seis outs. Y qué decir de Pepe Torres, ¿no? ¿Quién es el ganador? Que es el ganador del juego. Pero bueno, Pepe Torres que se pegaba en el pecho cuando le recetó el chocolate a Bradley y que, pues, hacía prácticamente abrigar las esperanzas. Y ahí está precisamente Jonathan Villar, que hoy había batallado. Había batallado, pero conectó el imparable a la hora cero. Y luego el propio Villar en un gran turno, con mucha disciplina, un turnazo de calidad, negocio a base por bolas, va hacia la primera, el hit de Nicolás, el golpe a Scope. Y este es el hit de oro, el imparable de Alter que gana el juego, remolca a Villar, la casa estaba llena, no outs, el cuadro tenía que jugar adentro. Y con ese roletazo, entonces, termina el duelo. Se quedan tendidos en el terreno y hoy, Aaron Alter, tú eres el héroe de esta película, papá. La victoria 5 por 4 para el universo.